Esta semana en 52 Rankings vamos a contarte las historias de 10 youtubers que tristemente han perdido a un ser querido. Decidimos hacer este video en homenaje a Legarda, ya que su lamentable muerte nos ha dejado varias lecciones. Y una de ellas es la gran fortaleza que ha tenido su novia Luisa Fernanda W. Para sacar el lado inspirador y positivo de una situación tan desgarradora. Esperamos que estas historias te inspiran a salir adelante si estás pasando por algo parecido. Así que vamos a ver cuáles son. Comenzamos este conteo con la perestroika, que hace apenas unas semanas perdió a dos grandes amigas. Esto nos lo contó en un en vivo en su canal, donde nos dijo que las conocía desde hace muchos años porque todas estudiaban en la misma academia de teatro musical. Al parecer ellas fallecieron al ser atropelladas por un conductor en estado de ebriedad mientras estaban de vacaciones con su familia. Así que se trató de un suceso bastante trágico, pero en el corazón de Dani vivirán para siempre. La vida es una es muy efímera, la vida herda es un soplo. Hoy estamos acá metiendo, no sabemos. Entonces amigos de verdad hagan que cada segundo cuente. La bala es otra youtuber que perdió a un ser querido hace poquitos meses. Nos referimos a su abuelito quien falleció en 2018. Obviamente Isabela estaba muy triste, así que decidió despedirse de él de una manera hermosa a través de una canción llamada Desde el Cielo. Ahí podemos notar la increíble relación que tenía con él, ya que como nos ha contado era un hombre muy sonriente, divertido y alegre. De hecho era su mejor amigo y su gran confidente desde que era chiquita. Quiero que aprovechen, amen, abracen muchísimo a todos sus seres queridos. Porque cuando pasan estas cosas nos damos cuenta de que por eso estamos aquí. Estamos aquí para disfrutar y amar. Otro youtuber que nos abrió su corazón es Hot Spanish, ya que en uno de sus videos nos contó que perdió a su mamá en un accidente automovilístico cuando era tan solo un bebé. Obviamente crecer sin ella fue algo sumamente difícil para Roberto. Sin embargo él mismo nos ha dicho que ese suceso tan fuerte lo convirtió en la persona que es ahora. De hecho su primer álbum musical se llama Hilda en honor a su mamá y lo lanzó precisamente el día que cumplía años. El colombiano Olivardo Aizaza también vivió una pérdida muy grande cuando era tan solo un niño. Tenía apenas 12 años cuando su papá fue asesinado mientras conducía su motocicleta después de haberlos dejado a él y a sus hermanos en la escuela. Ha pasado bastante tiempo pero Olivardo lo recuerda como si hubiera sido ayer. Y aunque le llevó muchos años superarlo hoy puede hablar abiertamente del tema. E incluso aconsejarnos que valoremos cada día que pasamos con nuestros seres queridos. El caso de Cheryl Rubio también es bastante desgarrador ya que ella perdió a su hermana mayor cuando apenas tenía 5 años. Su hermana era una chica joven que no llegaba a los 20 y fue asesinada por su propio novio y otro cómplice sin que las autoridades jamás los encarcelaran. Cheryl decidió compartirnos esta historia en su canal como un homenaje para su hermana. Y también para crear conciencia sobre el maltrato y la violencia que muchas mujeres viven a diario y que puede terminar en tragedias como esta. A principios de 2019 los Dolan Twins tuvieron que enfrentar el momento más difícil de sus vidas. Ya que su papá falleció después de una larga batalla contra el cáncer. Obviamente los chicos estaban devastados y lo peor del asunto es que tuvieron que lidiar con un grupo de fans inconscientes que se organizaron para asistir al funeral. Ethan y Grayson tuvieron que pedirles que mostraran más respeto por su duelo. Pero a pesar de esto un par de suscriptores intentaron colarse a la ceremonia. Tristemente la situación se hizo tan viral que incluso se volvió trending topic en Estados Unidos. Otra youtuber que recientemente tuvo una gran pérdida fue la pequeña Soy Jessy. Ya que su mamá la señora Alicia falleció en 2018 después de estar unos meses internada en el hospital. Esto nos lo contó la propia Jessy en un video muy emotivo que le dedicó a su mami en su canal. Donde le prometió que siempre lucharía por sus sueños y que llegaría a ser una gran estrella. Nosotros estamos seguros de que lo va a lograr. Ya que su mamita la estará apoyando desde el cielo y cuidando cada uno de sus pasos. Perder a su mamá es un episodio sumamente difícil que también le tocó vivir a Poché. En 2012 tuvo que atravesar por este terrible momento ya que su mami falleció debido al cáncer. Según nos ha contado se trataba de una mujer generosa, fuerte y sobre todo amorosa. Así que Poché se acuerda de ella todos los días. Incluso se hizo dos tatuajes inspirados en el amor de su mami. Uno es la frase bailo para ti que lleva escrita en las costillas. Y el otro es la palabra mamá justo en su muñeca. Fue un momento muy pero muy duro para mí. Tengo un angelito conmigo 24-7. Es la mujer más fuerte que he conocido. Creo que es la mujer más hermosa del mundo. Otra historia bastante conmovedora es la de Juan Pablo Jaramillo. Que perdió a su padre cuando tenía 13 años de edad. Su caso es bastante particular. Ya que el señor simplemente desapareció sin dejar rastro. Un día después de ir a trabajar dejó de contestar y jamás regresó a su casa. Lo más triste de la situación es que la familia de Juan nunca supo lo que sucedió con él. Sin embargo lo recuerdan con gran cariño. Y el año pasado le hicieron un hermoso homenaje para despedirse después de tantos años. La historia con la que cerramos este ranking es la que inspiró el video. Es decir, la desafortunada muerte del cantante Legarda, el novio de Luisa Fernanda W. Acaba de fallecer hace dos semanas a causa del impacto de una bala perdida durante un intento de robo en la ciudad de Medellín. Y su muerte ha logrado conmover a millones de personas en toda Latinoamérica. Algo que nos sorprende y queremos reconocer es la gran fortaleza de Luisa Fernanda. Ya que ha sabido canalizar su dolor de una manera grandiosa y se ha convertido en una vocera en contra de la violencia en Colombia. Sin duda el recuerdo de Legarda la inspirará a seguir luchando por la paz y a mantener la esperanza y la alegría a pesar del dolor.